¿Qué es la aplicación Mirroring? Las ventajas que esto da, pues yo las he reunido como en tres grupos. La primera, pues la libertad que te da de movimiento, no tener ningún cable y te puedes mover por todo el aula y eso puede mejorar la calidad docente ya de entrada. Lo siguiente que he visto yo como muy interesante, pues el acceso a internet, Google, YouTube y demás que tienes ya directamente por tener el iPad en la mano. Y también lo importante que es el mero hecho de tener un iPad, implica todas las aplicaciones que hay destinadas para docencia, que superan, hay casi mil o más de mil aplicaciones para docencia. Cada uno se puede bajar la que le convenga para dar la clase. Yo en concreto, pues tenéis la clásica pizarra virtual, donde podéis dibujar en colores, incorporar fotos, textos, lo cual dinamiza mucho más la clase, le hace más visual, le interesa más al alumno. Luego también tengo la posibilidad que más me ha interesado, es que no es lo mismo explicarle a un alumno un aparato, como es mi caso, que cuento cámaras de bit y demás, diciéndoles que un botón sirve para grabar o un botón sirve para parar, contárselo así, por ejemplo, cuento este proyector, hay un botón que sirve para una cosa o para otra, que con la cámara del propio iPad, acercarle ese contenido para que lo vea con mucho más detalle. Yo ya lo he probado este año y me ha dado la verdad que buenos resultados. Y eso es todo por hoy, muchas gracias.